Buenos días niños y niñas, qué gusto estar con ustedes hoy para compartir un capítulo de este libro, El Nuevo de la Clase, escrito por mí, Ana Carlota González e ilustrado por Tito Martínez. Y el capítulo que vamos a leer se titula El escritorio con Tartas de León. Cuando llegaron a Monte Grande, el camión de la mudanza ya estaba frente al edificio donde los papás de Lucas habían arrendado un departamento. Estaba en el tercer piso y los hombres del camión encontraron un problema. El escritorio de su papá era demasiado grande y no cabía por las escaleras. El escritorio había sido antes del abuelito y mucho antes del bisabuelito. Era muy pesado, tenía patas de león y olía a siglo pasado. Su papá lo cuidaba mucho, hasta le había puesto un vidrio encima de manera que no se rayara cuando escribía. El abuelo decía que ese escritorio sería algún día de Lucas, pero Lucas quería una mesa para la computadora, no un escritorio con patas de león. La única forma de meter el escritorio al departamento era por la ventana. Los hombres de la mudanza lo amarraron y comenzaron a jalar las cuerdas desde arriba. El escritorio empezó a subir lentamente hasta que estuvo frente a la ventana de la sala. De pronto, el nudo se soltó. El escritorio colgó de lado un momento y cayó. Un segundo después, se estrelló contra la calle, sonó ¡Bum! Y se partió en varios pedazos. Alguien llamó a la policía diciendo que había explotado una bomba. Llegó una patrulla y les explicaron que no había sido una bomba, sino un escritorio con patas de león que se había caído desde el tercer piso. Un policía escribió el parte y se le dio a su papá para que lo firmara. Su papá estaba muy enojado y dijo que los hombres de la mudanza eran unos incompetentes porque no habían amarrado bien el escritorio. ¿Qué significa incompetentes? preguntó Lucas. ¿Significa que son tontos igual que tú? dijo Rosa. Más tonta eres tú, respondió Lucas muy enojado a su hermana. Esta vez no le importó que Rosa fuera más grande que él. Tendremos que comprar otro escritorio, dijo el papá. Mejor compremos un mueble para poner la computadora, dijo mamá. Su mamá pensó que una mesa de ese tipo sería más útil que un escritorio con patas de león. Su papá recogió los pedazos del escritorio. Quería guardar las patas de león como recuerdo de su abuelo. Lucas extrañó su cuaderno. Había querido escribir que los de la mudanza habían dejado caer el escritorio de su papá desde el tercer piso. Esa noche, Lucas y Rosa pusieron sus colchones en el piso de la sala. Lucas notó que a un lado había una puerta que no había visto antes y temió que de ella saliera un monstruo con patas de león. Por fin se durmió, pero a medianoche se despertó y no se acordaba dónde estaba. De una sombra creyó que era un ladrón. Llamó a su mamá y a su papá. Ellos no se despertaron y Rosa tampoco. Lucas se acurrucó junto a Willy, su perro. De pronto sintió algo calentito por la espalda. Willy se había hecho pipí. Lucas se acostó al lado que estaba seco. Decidió que al otro día impedía el colchón y no diría nada para que su papá y su mamá no mandaran a Willy de regreso a Cerro Bello.